¿Cuándo se va a realizar esta capacitación y cuál es la temática? Bien, esta capacitación está dirigida netamente a todos los maestros, a todos decimos así porque creo que los maestros son los llamados especialmente para el nivel inicial y primaria. El evento se va a llevar a cabo de 8 a 1 para los colegas que trabajan en el turno de la tarde y de 2 a 6 para aquellos colegas que trabajan en el turno de la mañana. Para Guaral está previsto el colegio Nuestra Señora del Carmen, para Chancay la parroquia Inmaculada Concepción y para la sede de Acos lo que es la parroquia de Acos. En cuanto a las temáticas, se están tomando en cuenta lo que son estrategias metodológicas en educación religiosa con la finalidad de fortalecer y poder inhibar la currícula en lo que es inicial y primaria. ¿Se suelen dar este tipo de capacitaciones a docentes de religión? Bueno, este evento de capacitación no siempre se da continuamente, porque la UD de Huacho tiene sus facilitadores y tiene un equipo de profesionales que de alguna manera están tratando de rescatar los valores cristianos a fin de que los maestros puedan hacer hincapié y por ende mejorar lo que son la metodología en cuanto al proceso de aprendizaje en los estudiantes. ¿Hago una invitación respectiva en todos los docentes? Sí, hago un llamado a todos los directores de las instituciones educativas de inicial y primaria a fin de que se acerquen aquí a la UGEL número 10 y puedan recabar el oficio múltiple número 118 para que puedan hacer la invitación extensiva a todo el personal del turno de la mañana y de la tarde. Hago hincapié también que para la sede ACOS, que netamente engloba todo lo que son los colegios de la parte alta, el evento se va a llevar a cabo de 8 a 6 todo el día. Es un solo turno, pero es todo el día en el cual los colegas van a tener que solicitar el permiso a los directores.